Música Miyakehima, una pequeña isla ubicada al sur de Tokio, Japón es conocida por su belleza natural y su historia volcánica. Sin embargo, detrás de su aparente serenidad, yace una oscura historia que ha generado un aura de misterio y terror en la isla. En el año 2000, el volcán Oyama, que domina el paisaje de Miyakehima, entró en erupción repentinamente, expulsando una nube tóxica compuesta principalmente de gas sulfuroso. Los residentes se vieron obligados a evacuar la isla, dejando atrás sus hogares y pertenencias. Durante semanas, la nube venenosa cubrió la isla, sumiéndola en un silencio espeluznante. Los bosques se volvieron oscuros y amenazadores. Las calles desiertas se cubrieron de cenizas, y la vida en la isla parecía haberse detenido. Debido a la actividad volcánica, Miyakehima ha experimentado cambios en su paisaje y ambiente natural. La ceniza volcánica ha enriquecido el suelo, lo que ha permitido un crecimiento exuberante de la flora en la isla. El bosque de Suji, un tipo de árbol ciprés japonés, es una característica notable y atractiva de Miyakehima. Sin embargo, a medida que la erupción se calmaba y la nube tóxica comenzaba a disiparse, algunos residentes valientes regresaron a Miyakehima para reconstruir sus vidas. La isla también ofrece oportunidades para actividades al aire libre, como senderismo, buceo y pesca. Hay senderos bien establecidos que permiten a los visitantes explorar los alrededores y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas desde las zonas más altas. En términos de transporte, Miyakehima cuenta con un aeropuerto que permite vuelos desde Tokio y otras ciudades cercanas. Los habitantes de Miyakehima llevan máscara de gas para evitar respirar el azufre que hay en el ambiente. Una de las curiosidades que presenta este sitio es que es el único lugar donde sus habitantes llevan máscara de gas para evitar respirar el azufre que hay en el ambiente a causa de las erupciones volcánicas. Ahora, Miyakehima vive principalmente de tres industrias, la pesca, la agricultura y, sorprendentemente, el turismo. El turismo volcánico cuenta cada vez más adeptos, lo que llevó a la prestigiosa institución británica a advertir de los riesgos de realizar este tipo de actividades de alto riesgo. El comunicado alerta a los turistas de la posibilidad de ser golpeados por fragmentos de rocas y del peligro de respirar gases nocivos. Las comunidades cercanas a los volcanes tampoco saldrían beneficiadas. En caso de producirse una emergencia, la dificultad geográfica complicará el rescate de los turistas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo. Me ayudarías mucho si te suscribes al canal. Si queréis más vídeos así, coméntalo.